Yeah A la espera del despliegue Es un buen momento para calentar Es un buen momento sobre la zona El enemigo descendiendo sobre la zona Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Es un buen momento Es un buen momento Sugiero que os pongáis en marcha Es un buen momento Es un buen momento Es un buen momento No, no, no Enemigo descendiendo sobre la zona No, no, no Veo un movimiento Contacto enemigo Tengo su posición A trabajar A ver No 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 Tengo que volver ¿Tienes una mierda para mí, hermano? Su compañero se está redesplegando Su fusil localizado Soldado enemigo en camino Enemí, be careful Veo movimientos Movimiento enemigo Chegarep Tu vas tirer Vas-y passe vite Lo tengo encima Me lo he cargado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Serios mío! Tu compañero fue enviado al Bular. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. ¡En pie! ¡Sigue luchando! Tu compañero se está redesplegando. ¡Espera! Ya me encuentro en forma. ¿Dónde está mi sniper? Bro, dame mi sniper. ¡Una golpe! Con el turno. ¡Ese puede ser que necesite! ¡Dame mi sniper! Dios. ¡Mi sniper! ¡Ich pico a una arma! ¡Dame mi sniper! ¡No! ¡Mi sniper! ¡Sniper! 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 Voy a dejar este juego. ¡Sniper! 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 Soldado enemigo en camino. He marcado equipamiento. ¡UOV enemigo encima! Objetivo de recompensa activo. ¡Manos a la obra! ¡Aquí hay blindaje! Veo un movimiento. ¡Aquí hay blindaje! ¡Aquí hay blindaje! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! Posición marcada. Allá voy. Vendedor, quizá tenga lo que necesite. ¡Puesos me lo pido! ¡Aquí hay blindaje! ¡Para mí! ¡Vamos a ello! ¡Dale dinero por la killstrike! ¡Movimiento enemigo! ¡Enemigo! ¡Dale dinero por la killstrike, bro! Ya tu de ahí, good money, good money Avanzo, no importa, they're coming Dinero en el suelo Let the car, if they take I expose them Move Touch Se acabo el tiempo, olvidemos el contrato Pingo No, 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 no He encontrado esto, por si lo necesitáis Tiene el dinero UOV enemigo encima. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. ¡Llegada a la ¡Llegada a la larga! ¡Jablada a la la JSP! ¡Llegada a la pata! ¡Llegada a la espada! ¡Uno! ¡Llegada a la mar! ¡Llegada a la masquilla! ¡Estáis perdiendo terreno! Posición marcada, allá voy Blindaje corporal ¡Estoy volviendo! ¡U.A.V enemigo encima! ¡U.A.V enemigo encima! ¡U.A.V enemigo encima! ¡U.A.V enemigo encima! ¡India! ¡U.A.V enemigo encima! ¡Veo un movimiento! Coloco un esp... ¡U.A.V enemigo encima! ¡Está listo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! 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 ¡Suscríbete! ¡Auto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegad a Jared Buster! ¡Suscríbete! El enemigo ha estado aquí. Cuidado. ¡Nos disparan! ¡Puesto de socorro marcado! ¡Pongo una Claymore! Stay in the air. Finger on me, baby. ¡Nueve enemigos siguen activos! ¡Cázalos! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡El gas está avanzando! ¡Fuck this! ¡Fuck this! Cuidado al disparar, joder. Quedáis cinco. Pensabas entre los diez restantes. Nos han dado duro esta vez, pero vamos a ajustar vueltas.